TOLOR אבל Nomás que me gusten los pelones que ella cocina Nomás que me bebo el guarapo que ya me cuela y Nomás que me como el sanco cho que ya cocina Nomás que me bebo el guarapo que ya me cuela y Me tiene loco, no la puedo ni mirar Le dale tanto like, reventó mi celular Está cotizada, no sé ni cómo hablar Me animo y me lanzo, ¿qué puede pasar? Dirichemos y pregunto si con alguien ha paseado Dice que hay uno que le gusta, pero que anda despistado Pregunto que si lo conozco, me mira, suscribo, está burlao ¿Será que me dice algo? ¿Será que ando pegao? Estoy tan enamorado de mi negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, 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 ay Esa negra linda que me echó mi rongo 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 Pa' que de completo no parece verdad Me saqué la lotería, me la le doblé jamás Baby, mirada acapara Tienes una mirada rara Obtienes lo que deseabas La logré conquistar, no nos soltamos por nada Ay, kiribum, bum, mami, tengo un jackser Me voy a hacer feliz de miércoles a mate De enero a enero, de dos milas despertarte De aquí al fin de los tiempos voy a respaldarte Y ay, 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 negra preciosa Ay, ay, enamorada y antes que era tan odiosa Ay, 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 ay La zampavadera, dile, 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 dile KIKIRI, BUM, MAU, 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 MAU Mira, mira, me gustaba tanto que me cargaba el loco Y ahora que está aquí, no lo puedo creer En momentos harroso en el sofro Como cocina, no tiene que ver En momentos que pronto me vuelvo famoso Y sus prendas serán Versace y Chanel La veo dudando entre sierra los ojos, que no será una zampablera, mujer No más que me gustan los velones que ella cocina No más que me bebo el guarapo que ella me cuela No más que me como el sacocho que ella cocina No más que me bebo el guarapo que ella me cuela ¡La zampablera!